1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No hace que os vayas me digan Yo no si veo las estrellas Y un rayado que yo sé ¡Oh! 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 ¡Ooo! Esta noche me dejó Yo tengo en tu altura sección Lo de miwyneneza Por qué puedo ser tué, 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 tué Oh, 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 oh Paisa y va a tener eso Paisa y va a tener eso Y nada que confiar tu fecha Por qué puedo ser tué, tué, tué Y nada que confiar tu fecha Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh María 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!